Hola, les voy a enseñar mis Monster Highs. Tengo tres Monster Highs y te les voy a enseñar. Estas son mis Monster Highs y están muy bonitas. Tengo esta, es morada, tiene el pelo morado y su vestido es morado. Tiene aquí como un cinto o un collar, no sé qué sean, pero ella es morada. Miren qué bonita está, su pelo morado, su vestido es morado. Miren su zapato, qué bonito. Y tengo esta, Monster Highs azul, azul con blanco, tiene su pelo blanco y negro, un poquito. Y azul, miren, tiene aquí unas pulseras, miren sus zapatos de color. Está bien bonita ella, tengo esta. Y tengo esta también morada, con el pelo azul con morado y negro. Miren su vestido, qué bonita está, tiene aquí una corona. Miren qué bonito los zapatos. Están muy bonitas de Monster Highs. Esto fue todo el video, mis amigos de Monster Highs. Gracias por mirar mis videos. Ustedes suscríbanse a mi canal, póngale un like. Gracias, muchas gracias por mis videos. Y déjame en un comentario cuál fue tu favorita Monster Highs. Si fue la morada, o esta azul, o esta otra morada. Por favor, suscríbanse a mi canal. Gracias.